Acá estamos con el doctor que ya le va a sacar la venda, el doctor Gaspari, que ha hecho la operación gratuitamente. ¡Qué hermoso! Veo mucho, no un poco. ¡Qué hermoso, doctor! Voy a tratar de mantenerme firme porque, ¡qué maravilla! Bueno, ¿de qué? ¿Le tiene las rafas puestas? ¡Qué guano! ¡Qué emoción! Se los quiso tocar. ¡Qué emoción! ¡Guau! Hermano Gaspari, ¡qué maravilla, hombre! Bueno. No solo me mejoró la calidad del día, si no sabes qué, me cambió el humor. Sí, yo era un hombre recio, agresivo, doctor. Bueno, me alegro mucho. Ahora sí tiene que durar unos 30 años esto. Es que yo lo ilumine por 30 años. Acercate que lo quiero ver. No sé por qué le agrimió. Y porque tiene puntitos, ¿eh?